Regidoras y regidor integrantes de esta Comisión Edilicia, agradezco la presencia de todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida a esta novena sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular para el Periodo Constitucional 2021 a 2024. Esto con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. En este sentido, le solicito al Secretario Técnico nombre lista de asistencia. Buenos días a las y los presentes, como lo solicita la Presidenta. Procedo a verificar la integración del poro en lo del y para tal efecto se nombra lista de asistencia en el siguiente sentido. Regidora Ana Priscila González García. Presente. Regidor Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villegómez. En su representación ahorita se encontraba. Y Regidora Presidenta Karen Yesenia Daba Los Hernández. Presente. Le informo a la Presidenta que en el momento se encuentran presentes tres integrantes de la Comisión. Muchas gracias. En tal virtud y de conformidad a lo señalado en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Donalá, Jalisco, se declara corum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 12 horas con 16 minutos del 23 de junio del 2022. En consecuencia solicito al Secretario Técnico continúe con la Orden del Día. Como lo señala la Regidora Presidenta, pasamos al tercer punto del Orden del Día, que es la lectura y en su caso aprobación del Orden del Día, siendo el siguiente. Como punto número uno, lista de asistencia. Punto número dos, declaración de corum legal. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. Punto número cuatro, lectura y en su caso aprobación de la menuta de la sesión ordinaria de la Comisión celebrada el día 30 de mayo del 2022. Punto número cinco, lectura de turnos recibidos. Punto número seis, análisis y en su caso aprobación del dictamen del Acuerdo 118. Punto número siete, asuntos varios. Punto número ocho, clausura y establecimiento de la próxima sesión. Regidor y regidoras, se somete a consideración de ustedes la aprobación del Orden del Día, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse. De ser así, levanta su mano, por favor. Aprobado. Informa, Presidenta, que el Orden del Día ha sido aprobado por la mayoría de los integrantes de esta comisión. Pasamos al cuarto punto del Orden del Día. Continúe, por favor, Secretario. Como lo indica, Presidenta. El cuarto punto del Orden del Día es referente a la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 30 de mayo del 2022. Compañeros, regidores y regidoras, someto a su consideración el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el 30 de mayo del 2022. En razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma para su revisión, por lo que someto a su votación el que se apruebe su contenido. De ser así, levanta su mano. Aprobado. Regidora Presidenta, le informo que ha sido aprobado por la mayoría de los integrantes de esta comisión. Gracias, Secretario. Le solicito que continúe con el Orden del Día. Gracias, Presidenta. Como lo solicita, pasamos al quinto punto del Orden del Día, que tiene que ver con los turnos recibidos. Compañeros y compañeras, regidores, esta comisión llegó el turno 118, lo cual solicita al Secretario Técnico de cuenta del mismo. Bueno, regidores, muy buen día. Este turno 118 es una iniciativa que presenta al regidor Osvaldo Bañales en la sesión de ayuntamiento celebrada el 27 de enero de 2022, en el cual solicita a él se coordinen las secciones necesarias para la recuperación y la adecuación de las instalaciones del parque conocido como Las Piedrotas. Este es el turno que recibimos y nosotros lo recibimos en febrero del 2022. Al momento nosotros, pues, tuvimos anteriormente la comisión y les hice, les di información acerca del turno que llegó a la comisión. No, permíteme, regidora. Es que estoy confundiendo el turno con otro turno. Perdón, eh. El turno que recibimos es el acuerdo 257, perdón. Este lo recibimos en junio y es de la sesión pasada que hubo, perdón. Este es el 257, el turno que recibimos y es donde se propone la iniciativa de salud mental. Ah, primero. Sí, sí, sí. Sí, sí, es el turno que recibimos en la comisión. Este es como coadyuvante la regidora, la comisión de planeación. Posterior a ese 20 de junio nos hacen llegar este oficio donde la secretaria general indica que hubo un error y no se hizo el acuerdo en ese sentido, donde solamente se mandan a las comisiones esta iniciativa, a la comisión de Hacienda y Presupuestos y la de Servicios Médicos Salud y Higiene, dejando afuera a la comisión de planeación para el desarrollo urbano y a la de bienestar, desarrollo, distancia social y familiar. Que en este caso sería la de Lupita Villaseñor y pues la de nosotros. Pero cuando yo hago la iniciativa en el punto de acuerdo sí digo que se nos invite como coadyuvantes para estar en las mesas de trabajo y poder al final tener voz al menos y voto en relación a lo que se vaya a decidir. Y ahorita ya nos mandan el siguiente oficio diciendo que no, que siempre no. Es que yo creo que hubo una confusión por el tema de la comisión de planeación, digo el tema no es acorde con lo que se va a revisar y yo creo que lo que pudiera solicitar es que más bien a ti se te incluya como proponente con voz, digo no con voto, pero sí con voz, no a la comisión, sino a ti regidora, a lo mejor a la Secretaría General para que sí te inviten y yo creo que deberían de hacerlo porque tú eres la promovente de este punto de acuerdo, de esta iniciativa y creo que eso sería importante. Pero si a la comisión seguramente no se nos incluyó, no se nos convocó porque es un tema muy ajeno a la planeación de la comisión. Sí, como tal pues llegó el turno, pero siempre no. Entonces creo que es importante que se comente, ¿no? Ajá, bajar tal cual. Bien, solicito que continúe con el orden del día, secretario. Como lo indica la presidenta, pasamos al sexto punto del orden del día referente al análisis y en su caso progresión del dictamen del acuerdo 118. Ese cual 118 es el que, de la iniciativa que presentó el regidor Osvaldo Bañales que tiene como objeto, perdón, sea de la recuperación del parque conocido como Las Piedrotas. Usted, si se nos incluye, me permite hacer un comentario que se ha confundido en el sentido que esta propuesta, yo tengo entendido que dice Manuel Salvador, no Osvaldo y Osvaldo estaba nomás como cuadrugante, pues quisiera que lo diga. O sí, lo estoy mal yo. Sí, sí, la hace el regidor Osvaldo Bañales. ¿La directa de Osvaldo? Sí, él la mete directamente. Muy bien. Al momento de empezar a revisar lo que se tenía o los avances que se tenían, preguntamos ecología. También creo que sí les hice saber y les hice llegar que, pues ya, supuestamente ya se tenía en UDG como un dictamen de lo que ellos, un estudio de lo que ellos solicitaban y lo que ellos proponían para que se llevara a cabo. Entonces, igual, lo mando a Comude y me marca el director y me comenta, nos manda la información con fotos y todo y nos dice, ¿sabes qué, regidora? Pues nosotros antes de que el regidor propusiera la iniciativa, ya teníamos trabajos previos al parque, o sea, ya estamos trabajando en ello. Entonces, no le encuentro sentido que igual si quieren unirse, quieren venir, ver lo que se está llevando a cabo, pero realmente pues ya estamos trabajando nosotros en el parque. Dijo, ya se está haciendo una rehabilitación del parque antes de que se presentara la iniciativa. Es algo que le toca como tal a la dirección de Comude y pues ya se están haciendo... A ver, pero independientemente, aquí en esta iniciativa nada nos está instruyendo, ¿no? Para que realicen los trabajos de la parada de cooperación. Sí, tal cual. Entonces en Comude ya se estaban haciendo los trabajos. Y mediante oficio, nosotros mandamos el oficio SR-KYDH-0108-2022 al director del Comude y en respuesta a ese oficio, él manda el oficio Comude-2021-2022, donde indica y señala que desde que inició la administración se han llevado trabajos de entrenamiento al parque. ¿Desde la otra administración esta? No, desde que inició la administración esta, ellos empezaron con los trabajos... Sí, por ejemplo, desde la otra vez ya pertenecía a Comude. Ah, la de aquí. Sí, entonces igual sigue perteneciendo y como tal pues ya se están llevando a cabo los trabajos. Gracias, secretario, por tu intervención. Pongo en su análisis y debate el presente dictamen. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz, compañeros y compañeras regidoras? No. Toda vez que ha sido debidamente discutido y analizado el dictamen del acuerdo 118, es que someto el mismo para su aprobación, por lo cual les pregunto, compañeros y compañeras, si es de aprobarse el dictamen del acuerdo 118. De ser así, favor de levantar su mano. Aprobado. Le informo, Presidenta, que el dictamen del acuerdo 118 ha sido aprobado por mayoría de votos. Gracias, secretario. Pasando al séptimo punto que tiene que ver con asuntos varios, les pregunto, compañeros, si existe algún asunto vario que quieran discutir. De ser así, favor de hacerlo levantando su mano. No. De no existir asuntos varios, le solicito al secretario técnico que continúe con el orden del día. Como lo indica la regidora Presidenta, pasamos al octavo punto del orden del día referente a la clausura y establecimiento de la próxima sesión. En lo que respecta al octavo y último punto del orden del día referente al señalamiento del día y la hora de la próxima comisión, se deja abierta la convocatoria, siendo las 12 horas con 25 minutos del 23 de junio del 2022. Se da por concluida la presente sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano Rural y Habitación Popular. Muchas gracias a las y los presentes. Gracias.